Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Edlucedos Y hoy estamos en un nuevo video cuando nos encontramos aquí En un nuevo Sobreviviendo 100 días Y hoy vamos a estar jugando 100 días en Capture The Flag Ojo que me acaba de meter instantáneamente en un game Que bien, me acabo de hostear 64 palos Ojito, y encima me meten en un game Que van perdiendo, pero bueno, porque Esto solo me pasa a mi Espera, se van con la bandera What? No, hostia, que guapo La indicación de que lleva la flag O sea, por si eres imbécil Ya te lo especifican Para mi Esto es para que me vea Todo el mundo, no? Que feo, tío Ya uno no se puede ni esconder con la flag Que feo Goth, Goth, cabrón Vale, cuidado, cuidado, cuidado Conseguiremos remontar el primer game Hemos entrado a saco, por cierto, no he explicado De que va la modalidad, mierda La modalidad va de nada más Ni nada menos de Somos un equipo contra otro Es que me ha pillado muy de ese botón, eh, perdón Somos un equipo contra otro Vale, somos 5 jugadores contra 5 jugadores Y nuestro objetivo es, como habéis visto Coger yo, por ejemplo, la bandera Y llevarla al campo contrario En este caso Es lo que voy a intentar Entonces, que pasa Que cuando coges la bandera, perdón Te dan el efecto de lentitud Por lo cual eres Eres muy fácil Es muy fácil cogerte Vale, agarrarte Y, pues nada Tu objetivo es llevar 3 banderas A tu equipo Como veis, vamos 2-2 He remontado el game yo solo La verdad, porque las 2 flags las he llevado solo Putada, no tengo bloques Vale No tengo bloques No sé si aquí cuando matas a alguien Te dan bloques Si no, pero Estaría bien que no pudiesen coger Ninguna otra bandera O que no O que no llegues a ello, vaya Ok Aunque lo veo chungo Lo estoy viendo bastante chungo Están dentro ya, prácticamente Muertos Lo bueno es que ellos Para tener que llegar a ti Aquí tienen que como Llegar muy, 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 muy lejos Perfecto, muerto Pues voy a ir a por la bandera A ver si puedo Perdona las aletas Estoy en streaming Ya sabéis que todo lo grabo en stream Normalmente no suenan Prácticamente en los vídeos Se nos suenan muy fuertes Así que bueno Tampoco me preocupa Pero Vale A ver como A ver si llegamos con esta bandera Si llego con la bandera Gano Os lo digo ya Si llegamos con la bandera Ganamos Viene el primer player Se nos ponen medios Que con 2 bloques, tío Con 2 bloques es muy complicado Y como no Como no me cubran Como no me cubran O no me abran Es imposible Si no me cubren Ni me abren, tío Es imposible meter la bandera O sea, me habían abierto Pero como me abres Allá arriba, tío Como quieres que suba Allá arriba Han cogido la bandera O sea, lo han devuelto Mejor dicho Aquí hay un jugador dentro Prácticamente Así que habrá que Habrá que reventarle, tío Qué pena Qué pena Estoy jugando contra jugadores Que son paralíticos Prácticamente Vale, muy bien Volvemos a cubrir Y ala Que ha sido un error mío Porque en verdad Hubiese podido tener Muchos más bloques Eso es cierto Uh, no, man That's not how it works Vale, 0 y medio Pero cubrit, cubrit Cubrirlo, cubrirlo Vale, bien, bien, bien Todavía no hemos perdido Vale, cuidado con este player Muy bien Voy a cubrir un poquito Voy a ir a por la bandera Hay un azul ahí pusheando Poco a poco los azules Van pusheando Pero bueno Tenemos una alta defensa Porque somos dos contra dos Tenemos un minuto y medio En caso de que durante este minuto y medio No consigamos la bandera Eh Me pasa por ignorar Al Vale Bastante bien A tomar por culo Next player Solo he de pillar la bandera Ahí está No Vale Han pillado la bandera Pero la han devuelto Bastante bien por parte de mi equipo Me están persiguiendo ¿Cuántos rojos hay por aquí? Hay solo uno Vale, 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 vale Se puede, se puede, se puede Meter la bandera Sí señor Vaya remontada Tío Hemos entrado en un game Que habían perdido Oh, Dios mío Let's go Qué game más tenso Madre mía Pues mola mucho Que hayan puesto Estos indicadores La verdad Y lo de quien tiene la bandera Y quien no Bueno, supongo que Si sabías jugar Es un poco irrelevante Pero también entiendo Que hay gente que lo necesite Me gustaría eso Hostia, es que me lo deja muy justo Tío, es que me empuja Como para el lado, ¿no? Ah, es que me empuja para el lado No está hecho para subir ahí arriba No está hecho para subir arriba No pasa nada Le voy Este tío se le mata Antes de que empuja la bandera Ya sé qué está haciendo mi team Espero que esté jugando un poquito bien Estamos con los mismos jugadores Que antes, la verdad Muy bien Cubriendo de momento Mi team no ha cogido bandera Ni ha hecho nada ¿Somos tres jugadores en mi team? Puede ser, ¿eh? Lo guapo es que si faltan jugadores Hacer refil automáticamente Voy a pushear Espero que nadie coja bandera Hay dos jugadores rojos Ahí Vale, somos cinco Contra Contra tres ¿Por qué está pusheando? Primera flash, ¿eh? Nos han cogido la bandera Ahí está el tío Que ha cogido la bandera Bueno Pues solo me queda meter la mía Sin más Hay que confiar en que puedan defender al tío Y si no van a poder Aquí hay un rojo Se piensa que no lo he visto Buena defensa Vale Siete y medio Han dropeado la bandera Han conseguido quitarla A ver si la recuperan, tío Yo estoy defendiendo Vale A ver si la consiguen recuperar, tío Qué bien 1-0 de momento A ver si la consiguen recuperar De momento nadie la está cogiendo de vuelta O ya la han cogido de vuelta Sí, la han cogido de vuelta Perfecto Qué bien, mi team Ahí sí Ahí sí Ahora tenemos What? Me he encontrado de repente Ahora tenemos bastante vía libre Para ir a rushear al team enemigo Lo cual está muy, muy bien Han hecho aquí vacío Así que lo tenemos en cuenta Perfecto Los voy a destruir sin más A ver si me ayuda el colega Con colega me refiero Al compañero que hay al lado Se usa el jump pad Vamos Bien Bien usado el jump pad Uh Ok Supongo que está Hostia Han metido la bandera ellos Pero yo he cogido bandera Han cogido otra bandera Lo han cogido otra vez, tío Que no, hombre Que no Que estás muerto Pero Y está por el que ha pillado la bandera No por este Este Qué coño tiene que ver ahora Dos banderas Van a meter bandera 2-2 Van a meter bandera 2-2 Mi objetivo Rushearlo antes posible Conseguir la La tercera flag Y ya está Vale Bien jugado por su parte He caído como un imbécil Voy a defender entonces Mi team ya está Cubriendo bien O sea que Está cubriendo Atacando bien Me voy a esperar No puedo pushar No puedo pushar Si no hay nadie aquí No puedo pushar A ver cómo lo hacen Podría matar a ese player Viendo que su team No está pushando ni nada Vale Ya se encarga De este compañero De aquí Nos viene uno A pushear Perfecto Muy bien Muy bien Muerto Hay otra más No ha pillado la bandera Se va Muerto Momento de pushear Nosotros Acabamos de matar A dos atacantes Deberíamos llegar a tiempo No hay ninguno Muerto No ha muerto Pero bueno Está muy tocado No Dudo que consiga hacer nada Se le rusha bien Joder ¿En serio Ha gastado un jugador Para estar ahí AFK completamente? En plan No me la he jugado eso No puede ser Matarlo 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 Bien Que hayan cogido La flag Ya es mucho Que hayan La han vuelto a coger Que cojan la flag Es mucho Vale Vale Pushad 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 No hay nada No hay ningún enemigo Hay un full iron No me lo creo Voy a rotarles Un poquito Están full defensivos No se les puede entrar Están full defensivos Y mi team No se como lo está jugando Exactamente la verdad Bueno Están jugando Un poquito Se les han colado Dos tíos Se le han vuelto a colar Un tío No entiendo A que coño están jugando Tío Mi team Es gilipollas O que les pasa Tío No entiendo No entiendo Por favor No entiendo Tío Como se te pueden colar Tantos players Vale No puede ser Si hombre Si hombre Me voy a poner arriba Ya me está viendo Todo el enemigo Hostia Me cae en el vacío Tío No me acuerdo Joder No me acuerdo nunca Me han cogido Nuestra bandera No me lo creo Tío No me lo puto creo Como pueden coger La bandera Constantemente Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Alguien va a ir a por él Pregunto Tío Pregunto Salta el timer Empate ¿Podéis matarlo? Uff Me cago en vuestra puta madre Tío Que mal jugáis Me cago en Dios Que mal jugáis Ir por atrás Hostia Vale Venga 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 Si, si Vale Venga tu puta Y me conbe Y yo no le puedo golpear Porque está la bandera en medio Tío Eso se escapa Tío No, no lo vais a defender Nadie va a coger su puta bandera ¿No tío? Vale, perfecto Perfecto tío Que bien jugáis Que bien jugáis Espero que lo matéis Ah 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 no, no, no Ah no, no Está sobrevalorado ¿Verdad? No, no Me cago en vuestra puta madre Tío Que mal juegan Tío No, no No, no Yo paso el juego Yo paso el juego Con estas Supongo que si Si no me hubiese caído Tantas veces Hubiese ganado También ha sido En parte Supongo Culpa mía Han capturado la bandera Pero mi team o mi team, ¿no? Vale Tío, no me jodas Venga Windsor Vente Vente Hostia Uno a uno Nos han quitado bandera What? Muy buena tío Hay tres players A ver si mi compañero Desperta un poquito No voy a ir a pushar Con Windsor Me hay ni de coña Vale Mi Mi equipo no está Pudiendo conseguir bandera Voy a ir yo No hace falta Estar defendiendo ahora mismo La verdad Ahí está Windsor Vamos a atacar a ese tío Vamos a atacar a ese tío Porque se nos va a colar Venga Lo tenéis a dos coras Lo tenéis a dos coras ¿Qué está haciendo mi team? ¿Qué está haciendo mi team? ¿Dónde va este tío? ¿Dónde va este tío? Ya, ya Dos versus uno Felicidades No sé Lo voy a coger la flag A ver A ver Qué hace mi team Para protegerme De verdad Estoy expectativo Muy bien Ha cogido la flag A ver Qué hace mi team Me voy a cagar en ellos Lo juro Me voy a cagar en ellos En él Y en Ah, no Ah, no Why defend, bro? No he perdido Ni el tiempo Ni inscribir Voy a darle A por este Vente, vente, vente Tengo Windsor Coño No eras muy valiente Tío Ah, vale Mola, eh Ver como tu compañero Se pasea Me ha golpeado Por la cara Ya, que puto vacío Rápido No pasa nadie Por ahí Hay un pequeño hueco Lleva la bandera, ¿no? ¿Qué pone? Currently holding a flag Bola Ya está Ojo, ahora tenemos a Windstorm Y nuestro equipo Ya, este game Está mal A Fruity Dragon Fruity Dragon Bueno, es una mierda tenerlo Se ha jugado muy mal Vamos a farmear bloques Ok, nada mal No sé qué está haciendo este player Se cae, se cae de caer Al vacío No Ok Buen tiro No sé cómo me está pegando así No sé cómo me ha pegado así No me pegaba Pero no me estaba dando Knockback Ni nada Es algo raro que tiene el servidor El tío El lag que hay en los servidores Provoca este tipo de cosas Y joder De momento Ninguno de los dos equipos Ha cogido la bandera del otro No puedo colocar bloque Por la cara, tío Venga Me dan leña recta Y puntito Me voy a quitar toda la guía que pueda Perfecto ¿Me van a dar bloques? ¿Por meter la bandera? ¿Sí, no? ¿O no? Nada ¿Pero aquí te van a dar ¿Por qué te van a dar bloques? Vale, muy buena Windsor Vaya flechazo Me acaba de llevar en toda la cara Me quedo como la rushe ahora Si no tengo bloque Venga, dale Está en full camper Ahí en el spawn Ha golpeado la flag Sabía que iba a fallar Por eso me quedo ahí Bien, si no Me he cogido un estado de bandera Me queda un bloque Van a coger No sé ¿Vale? Ya, si no tengo bloques A ver, es que he muerto A ver, face No sé Por si le sirve algo Que corra Y yo me atanqueo Posplayer Este es el tío Que he muerto también Voy a matar Flag drop O sea, ni siquiera ha llegado El tío Es que no tengo un bloque Tío ¿Qué hace? Creo que es tan chungo Que me den bien Desde aquí Muy bien Pues nada Game bastante chilling Y la verdad Se han quedado campeando En el... Espérate Espérate Que me tenía que tocar Este tío Al final Perfecto Es normal Tengo lentitud O sea Él tiene más chance De entrar en mi campo De ataque Que yo Ahora ya tengo bloques No me ha visto Muy bien Por alguna Extraña razón Ahora no tengo lentitud Ah, porque han pillado speed Vale Perfecto Me he caído Me he podido haber caído En la hay build Ahí está El señor Rebe ¿Alguien me ayuda? Ahí está Winzer No sé por qué se ha puesto en medio En plan Soy yo O sea Llevo Tres flags Y se lleva el MVP Winstorm Me pueden chupar la polla Es que peor Es que peor No se gana Vale Vamos a ver Qué tan buenos son estos Uno Ok No sé de qué va muy bien Este mapa Francamente No os voy a mentir No os voy a mentir Damas y caballeros ¿Espadita de qué? De diamante Por la cara La bandera está ahí Vale Parece que tenga hasta aquí la obra Flag taken Bueno Que venga Que venga Que venga la flag Llídame 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 Acompañalo Muy bien Pues segunda flag Que vamos a meter Si nadie me Bueno Si nadie Se mete en medio Me han vuelto a coger otra bandera Perfecto Pues nada Otro game que gana No está mal Hostia He fallado Dos veces No entiendo muy bien este mapa La verdad Flag drop Vale Me han matado entre tres Ganando tiempo Vale Simplemente está ganando tiempo Dos minutos de partida Holy shit Bueno pues nada Ahora estoy jugando con Rafa bro Vale Está aquí Colega Está Bueno está mirando el stream de Twitch Y me ha preguntado si podía jugar Así que lo he invitado Y pues nada Vamos a seguir Hola youtubes Dice Arriba a la izquierda Let's fucking go chat A ver Blop Blop Uy Por algún extraño motivo Uy no 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 me va a dar tiempo Uy mi maléfico plan What Empiezan fuertes Voy a quedarme a proteger No está protegido Absolutamente No deja la bandera Vale A ver si puedo Uff Es buena Bueno si no no hubiese sido el primero en llegar Por supuesto Es buena Muy bien No han cogido la bandera Nice Good play Supongo que voy a cubrir un poco La jugada de pijar aquí debajo es extra No creo que haya caído constantemente Sino porque es extremadamente Muerto Mis colegas están defendiendo Mis colegas me refiero a ti Espera 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 No me lo cubras No me lo cubras Rafa No me lo cubras Modo rateo lo sé Pero bueno Es para no tener que estar tan pendiente de la defensa Tuku 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 Lo que pasa es que Si es tan fácil entrar Van a entrar por arriba Efectivamente Pero que quiera romper y salir Está muertísimo O sea Que quiera romper y salir Se cae 100% Bueno Me he caído ¿Qué hueco hay? Este Bueno No pasa nada Me está disparando a mí por la cara Por el subjetivo Que lo mate Es lo que busca Happens Vale Vuelto O sea Yo quería que intentase entrar Pero ya veo Flag drope Todavía no ha cogido ninguna flag mi team Yo voy a Yo es que de verdad flipo Vale Ahora se van a empezar a caer Supongo O no los voy a dejar entrar tampoco Este Me va a atacar por arriba Y me va a joder todo ¿Pero por qué va por mí y no entra? No entiendo Strength power up Ya Está muerto Es que no tengo bloques Hunter Pushar sin bloques Yo estoy como el guardián Voy a pillar un poquito de altura Muy bien team Muy buena altura Vaya Vaya jump No están pushando tampoco Voy a pushar Si el rival no pusha Pucho yo A no ser que vengan ahora Cuatro players Muy bien Ah no Que hay más Vale Jump pad Que lo voy a poner así Perfecto Vale Pues nada Defiendo Pío la flag Hago más gente Nada increíble rush What Va a ser complicado Va a ser complicado Va a ser complicado No estaba centrado en golpearle Estaba centrado en Que no me subiese el otro No pasa nada Acaban de coger nuestra flag Nos vamos a la mierda Let's fucking go Ah no Porque se ha caído A ver ¿Se ha caído el chaval? No 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 Lo único que En vez de ayudarme Se han esperado A que muriese Para coger ellos la flag Muy buena estrategia Vale Otro menos Lo malo es que Exponean rápido ¿Sabes? Eso es lo malo Bien Rafa Pues voy Ha muerto justo cuando No 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 Sí señor Sí señor Perdón Que me ha fallado Y Epa La voz me ha hecho un resbalillo Vale De momento nada mal Una bandera Vamos ganando Tenemos Yo No He hecho una muy buena defensa Pero he sido el único que he defendido La verdad Perfecto Champa Frack dropper Ah que nos habían cojado la bandera Vale Habíamos cogido nosotros Ojito con el push Que nos van a hacer Ojito con los dos jugadores Que quieren entrar Hijo de puro Espérate Espérate que sale Espérate que aquí no sale vivo Se han cogido la bandera Muerto Pero está abierta eh O sea que puede entrar cualquier player No Es que están los cinco jugadores rojos Es que hay jugadores dentro también Y aún así Salgo con vida Increíble He salido como medio core No voy a mentir Y no llego Bueno Hemos ganado igual Bien hecho Bien hecho Bien hecho Iba ya con la segunda flag Let's fucking go Siete minutos de game Madre mía Not 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 bad Vale Este mapa si que me lo sé A ver si esta vez no juego tan safe Y Ataco más Tengo ahora a Rafa en el equipo contrario Por la cara Por la cara Por la cara ¿Dónde vas? Ojito Rafa No mato Me mata Nah Si cabrón Bien jugado Pero a ver Tampoco vaya a ser Pues nada Mira que bonito Mira que bonito Lo que me acabo de encontrar Perfecto Un jugador ahí Por la cara Shifteando además O sea Va por la línea Del medio del mapa Y va shifteando Va así Rafa No me sigue haciendo focus Increíble ¿Qué? No Pero déjame coger la bandera Hombre Perfecto No Disparedme Rafa Pero ha cogido la bandera Bueno Evita que lleve la mía No lo hace Nada 2-1 Sin más Yo No voy a tradear Mi bandera Francamente O sea Si voy 2-1 Es tarea de mi team Matarle Si no pueden Happens Es que no No es siquiera mi tarea La conseguir llevar O sea La rafa Que te la quito en la cara ¿Ahora? Nada Pues GG That's how we play here Ay Dios mío Ay Dios mío A ver si me quiere empujar el jugador ¿Me quieres empujar ahí? Ay A ver si le chiste así Todo tóxico GG ¿Vamos a tener a Rafa en mi equipo? Pues si no voy a aliviar Vamos a aliviar Vamos a aliviar Bueno pues Rafa Creo que nos han metido En una partida a medias Partida a medias Y además se van Van perdiendo creo Vamos a tener que jugar Muy muy bien Venga let's fucking go Van Juegan muy rush Es normal Pienso que Hasta el momento No ha habido nadie Que Que les haya jodido Vale Hostia Vale Pillo flag Vale Hostia Me golpean Hay cinco jugadores Claro es que A mi Yo da igual lo que shifte En plan se va a ver el círculo De que tengo la bandera Primera flag Empieza la remontada Nada mal Nada mal Nada mal Chuku Ojito con este player Han colocado TNT Va TNT Ah pero no Ah vale Pero ha sido de mi propio tío Rafa está apoyando Que está fingiendo Fue asesinado Si Rafa Ah tenemos el mismo número de flags Me la puedo jugar Frank Va a ir por aquí debajo Voy a hacer Abrir aquí Se sale Se sale Se sale Se lleva la segunda flag Aquí un player Rápido 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 Vamos a Vamos a hacer así Sí Claro Sí Tira mi hijo de puta Vamos a hacer así Porque nos va a ir bien para escapar luego Nos va a ir muy bien A ellos nos va bien para atacar eso Es cierto Bueno 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 Rafa Ahí mi team Me ha matado bastante ¿Veis lo que os digo? Es una locura Para atacar Y para De todo Y claro Tú piensas que si estás atacando Déjame Tú piensas que si estás atacando Otra flag para mí Si alguien me persigue No me está persiguiendo nadie Bueno Si alguien me persigue Voy por aquí Pum Bloque Ya está Me voy con la bandera En plan Es muy complicado No hacer suceso Con esta manera Me lo acabo de inventar el truco Eh francamente Pero no sé Pero está bien Ah sí Rafa flag Les da igual perder Hombre Pues si El game dura 30 segundos Hostia Me han colocado bloques ¿Pero quién? Este panori Hostia Eso sí que no me lo esperaba Nice Pues nada Duraba un minuto Pues echamos otra O sea llevo las tres flags Y no me dio un MP Ok bro Venga otra en el mismo mapa Let's go Uno Vamos para allá Vamos a pegar la misma zona exacta ¿Qué es esta? Quiero que no me vean Con esto se llega Voy a poner aquí La gente no va a entender Llego ¿no? Con 10 Claro Vale Se sale Bueno No pillo la flag Te voy a llegar a Debería ayudarlo A ver Es que lo he podido pillar al final Vale Ahora me están persiguiendo ¿no? Pues coloco un bloque Ya está Easy Nadie me atrapa Otro player que está jugando Build Battle Y ahora cuando vuelvo Pues rompo el bloque que he puesto Ya está Easy La verdad es que si colocas solo uno Se rompe de camino Ay pensé que no me iba a golpear nadie ¿Por qué nadie está pushando de mi team? Pero pillo la bandera Hijo mío Uf Las escaleras Me han jodido bastante Mira lo voy a coger Ah dios Tío me han jodido mucho las escaleras Y la bandera siempre hace que yo no pueda golpear Pero el rival sí ¿Eso es normal? ¿O es porque está saltando? Solo vamos ganando por una flag Y nadie está pushando Rafa sigue No está Se ha ido What? ¿Por qué no está? Somos menos jugadores Por eso me está costando tanto Yo al principio no Tuk tuk Oye lo mejor está en equipo rival No Así que no me Joder tío La verdad no hacía falta Realmente Muy bien Buena segunda flag Voy a dejarlos Entretenidos ahí Voy a ir y voy a Pillarles otra flag Aunque bueno Bad timing ¿no? Igualmente Pero era muerto Como me focusé Solo matarlo Y es que se muere Vale Ahí hay un azul Que ha usado este camino Ha caído No me abran Pues nada GG Pues sin más Hemos ganado Me voy a liberar Pues nada gente Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Francamente No sé dónde está Rafa Es una pena No está online Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima gente Este vídeo lo he hecho Porque alguien lo ha pedido Así que si alguien Quiere que haga algún otro Sobreviviendo 100 días Pues que simplemente lo pida Bye 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 bye